Clara es la responsable de integración de una firma alemana especializada en servicios sanitarios. Hoy en la Universidad de Alicante explica las necesidades existentes en Alemania. En toda Alemania hay un déficit muy alto de personas sanitarios, tanto médicos como enfermeras como auxiliares de enfermería, etc. Nosotros en concreto lo que venimos a buscar son enfermeros o enfermeras. Además de las ganas de vivir una experiencia en otro país, la ley alemana obliga a que para trabajar allí como enfermera se debe estar en posesión del nivel B2 de alemán. Siempre y cuando esa persona no tenga el nivel B2 no se le puede homologar el título y por ello puede trabajar como auxiliares de enfermería. Estamos financiando los cursos de alemán hasta el B2 a cambio de que el enfermero o enfermera esté durante un plazo de 24 meses con nosotros. Si el profesional decide marcharse antes de ese plazo, la empresa calcula el importe restante para que le sea abonado. Y en el caso de que la enfermera tenga familia con la que quiere viajar a Alemania... Nos encargamos de, por ejemplo, de buscar una plaza de guardería para los niños o de solicitar el famoso Kindergeld, que es el dinero por tener niños allí en Alemania, todas las subvenciones posibles, por ejemplo, a la pareja buscarle un curso de integración para que pudiera aprender alemán. E incluso tenemos ya experiencia de haber contratado a una enfermera, normalmente suele ser mujer, y a su pareja como conserje en alguna de nuestras residencias o haciendo cosas de electricidad, reparaciones, etc. Se han dado casos en los que la realidad ha estado lejos de la oferta inicial de empleo. Contar con el apoyo de organismos conocidos, en este caso la Universidad de Alicante, aporta seguridad a los interesados. Nos intentamos siempre trabajar con empresas que de alguna forma tienen una solvencia y yo creo que eso, quieras o no, siempre da tranquilidad y seguridad, sobre todo a la hora de salir fuera de España, claro. Y sé lo que se experimenta al llegar allí y que te digan una cosa y que luego sea otra. Entonces, nosotros para eliminar esa barrera, ese problema, nos gusta eso, la contratación directa, por ejemplo, sin intermediarios. No queremos ninguna persona que venga y que venga engañada, porque una persona que viene y luego encuentra algo que no era lo que esperaba, se vuelve a la semana, al medio, a los dos meses, y eso no es lo que queremos. Queremos fidelizar a nuestros trabajadores.